Vamos a hacer arroz de bacalao y coliflor. Ingredientes. Arroz, bacalao, coliflor, pimentón, tomate, chalota, aceite de oliva, ajo, sal y pimienta. No le vamos a poner nada más. Tengo fumet también. Ya lo tengo hecho, lo tengo preparado para adelantar, pero os digo cómo lo hemos hecho. Galera, cinta, que es una cinta, es un pescado que se vende de morraya, o sea, pescado barato, y cangrejo. Para hacer un fumet, tres productos indispensables. Luego verdura y hacerlo muy corto, con mucho sabor. Eso ya lo veremos algún día, o se puede ver en la web también, pero esta es la base para tener un buen arroz. Es la base. Hay dos bases en este arroz indispensables. Una es el sofrito, que es una base. Si está bien hecho, vamos a triunfar. Y otra es el fumet, para comer un súper arroz. Voy a empezar calentando el aceite. Tú, la chalota. Vale. Bueno, yo tengo un poquito ya que tengo cortada aquí, que puedes ir rehogando. Y, como veréis, la chalota. La chalota es de origen francés. Y lo que pasa es que cuando la cocinamos, da un toque más dulce. Ahí entramos en el dilema de cebolla o no cebolla al arroz. Que esto, ponemos chalota, pero podría ser cebolla perfectamente. Hombre, si te escuchara el papá te diría, no, hombre, no, ¿cómo le vas a poner cebolla al arroz? Nuestro padre dice, ni hablar. Pero claro, él es de Valencia. En Valencia normalmente no se le pone cebolla al arroz. En otros lugares de España se le pone cebolla. Yo soy partidario. A mí me gusta. A mí me gusta. Bueno, yo tengo aquí, ya estamos rehogando, esta chalota que me ha dado Javier picada. Y la estoy rehogando en blanco. ¿Qué quiere decir rehogar en blanco? Quiere decir que simplemente la vamos a rehogar y en cuanto se empiece a poner un poco transparente, ya la tenemos. Ya el fumé tiene un sabor, es sabroso. Sale el cangrejo, la galera, las verduras. Hay una cosa que es importante. Si la base es buena, la cocina es buena. Si los productos son buenos, la base es buena, eso es primordial. Pimentón. ¿Veis? El pimentón también. Es un pimentón de la vera, que tiene toques ahumados, que es súper sabroso y que le da un punto... No utilizamos aquí, por ejemplo, el azafrán, que se podría utilizar, ¿no? Pero con un buen pimentón, vamos. No, ya veréis, no hace falta ni colorante ni nada. Tampoco no queremos enmascarar, ¿eh? Esto va a ser un arroz muy puro. Este va a ser más un arroz alicantino, en este caso, que serían los arroces más puros. Tengo el pimentón, que es importante cocer bien el pimentón. Si lo dejamos crudo, nos puede saber a crudo. Si lo pasamos, pues amarga. El pimentón normalmente amarga. Entonces, le he dado dos vueltas para cocinarlo. Pongo un poco de tomate. Que ahora voy a explicar. El tomate. Esto no deja de ser un tomate mixado, colado, bien colado en un chino para que no nos quede la pulpa. Y punto. Ahora, importante también, un buen tomate. Y ahí está. El sofrito. Importante. Bueno, como veis, primero rehogar la chalota, aceite de oliva, rehogar la chalota en blanco, que hemos dicho cuando se empieza a poner transparente, pimentón, muy poco tiempo para que no se queme. Ponemos el tomate. Ahora, dejar evaporar. Es muy importante que evapore todo el tomate para hacer un buen sofrito, para que esté concentrado, para que esté bien sabroso. Bueno, aquí se puede ver. Sí, eso ya está. Con esto ya tenemos una buena base para hacer el sofrito. Ahora, otra cosa también importante. Yo utilizo un arroz bomba. El arroz bomba aguanta mejor la cocción. Es un grano más redondo, pero necesita más agua, necesita más caldo, más fumete en este caso. Yo he cogido este arroz porque me interesa para hacerlo meloso. Entonces, voy a hacer primero anacarar el arroz. Para sellar un poco el grano, lo voy a poner aquí en el sofrito, que ya el tomate está seco. Ya lo vemos, que ha evaporado todo el agua y yo lo que quiero es sofreír un poquito el grano. ¿Para qué? Para cerrar el poro. Voy a hacerlo como dice mi padre. Un buen puñado. Él tiene la mano más grande que yo, pero bueno. Él tiene una mano que coge una, uno y medio. Dos y para invitado. ¿No? Vamos. Y va, y un poco más de regalo. Que nos falte. Arroz, que nos falte. Eso vamos, barato y bueno. Yo cuando lo tengo así ya, le pongo una punta de sal. Sal en el arroz, ¿cómo se tiene que hacer? El arroz es un producto poroso, absorbe todo lo que tenga alrededor. Si no le ponemos sal al principio, ya no la va a coger. No lo coge. Quedará soso. O sea, sal. Antes, durante y después. Mientras tanto, colifluz. Bueno, tú ahora lo vas a hacer sufrir seguramente. Sí, exactamente. Yo ya tengo cerrado el grano, pero mientras tanto, si quieres, explícalo. Bueno, mientras tanto, vamos a hacer un caviar, un caviar de coliflor. Como sabemos que una coliflor es súper fresca, que está sana, que está fuerte, dura, crujiente. Esta está impresionante. Y entonces, con un pelador, lo que hacemos es coger la primera capa. Es que ya huele bien, no hemos hecho nada y ya huele bien. Bueno, se alucina el arroz. Es que es brutal. Entonces, aquí lo que hago es, con la ayuda del pelador, nada, coger la primera, primera, primera capa. Sí, queda como una nieve. Esto, ¿veis? Queda como un polvo, una nieve, y le da un toque crujiente, un crunch. Buenísimo. Bueno, queda súper bueno. Ya veréis. Bueno, voy a empezar a mojar el arroz, ¿eh? Vale. Entonces, ya lo tienes ahí. No, espera, lo voy a terminar en un momento. Bueno, tú ves mojando, ¿vale? Vale. Pues que tengo que explicar otro detalle importante, que esto está bien que lo sepáis. Pues adelante. Tengo ya sofrito, nacarado el arroz, que hemos dicho cerrar el poro, y ahora lo que voy a hacer es, con el fumet caliente, con el caldo de pescado caliente, es ponerlo y pongo poco. O sea, va a ser meloso. Esto es un arroz de cuaresma. Eso es importante, porque tú te acuerdas, nuestra abuela, de pequeño, siempre nos daba, en la época de Semana Santa, toda la época de Semana Santa, muchísimo bacalao. Yo creo que comíamos bacalao, pescado, bacalao. Sí, súper religiosa. Y coliflor. Nos acordamos que nos hacían unas platas enormes de coliflor. Gratinada con bechamel también, ¿no? Exactamente. Detalle importante. ¿Eso qué es? Hacer sufrir al arroz. ¿Qué quiere decir sufrir el arroz? No maltratarlo. Para nada. Si miráis, nosotros movemos el arroz siempre con una espátula o con una cuchara de madera. Jamás con una cuchara de hierro, porque entonces se rompe el grano. Primero, ahora... Me ha sorprendido hasta a mí, ¿eh? Con eso. Hombre, no, no. Es que es verdad. Te lo prometo. Eso es... Eh... Truco de... Buen arrocero. Entonces, ¿qué quiere decir sufrir el arroz? Ahora el arroz está pidiendo socorro. Dame líquido. Socorro, dame algo. Entonces yo ahora, cuando ha reducido ya que se concentra el sabor, lo dejo respirar. Entonces, así sucesivamente hasta que lo tenga cocido. Y ahí, primero, conseguimos dos cosas. Una, poner el caldo justo que necesita el arroz. Y dos, concentrar los sabores. Vamos a esperar a que se cocine y vamos preparando el resto de cosas. Bueno, mira, Javier, ya han pasado 20 minutos y esto está... El grano está ya impecable. Perfecto. Además que aguanta muy bien la cocción. Javier. Vamos a darle un poquito más de textura. Y aquí tenemos la coliflor. Lo que hemos hecho ha sido cortarla por aquí debajo y lo que nos da son como unas mini coliflores. Bueno, ¿esto qué aporta el arroz? Aporta... Unos ramilletes de coliflor. Aporta una textura crujiente, una textura, bueno, agradable y aparte que aporta sabor. O sea, que ponemos unos trozos... Bacalao y coliflor. Ahora, importante, mirad qué lomo de bacalao. ¡Brutal! O sea, súper lomo de bacalao. Además, una anécdota muy curiosa es que antes quien cortaba el bacalao era el jefe. O sea, yo. Bueno, tranquilo, tranquilo. Bueno, el que corta el bacalao. La expresión en los ultramarinos solo cortaba el jefe. Y cuidado con el cuchillo, ¿eh? Lo has pillado, ¿no? Es que mira qué lomo, ¿eh? Está... Bueno, estos son dos vueltas. O sea, que cocine un minuto más porque la coliflor es bueno que quede un poco crujiente. Y a ver, cuando corte el jefe el bacalao, pues lo ponemos dentro. Yo, ahora paciencia que... Que corta el jefe. Yo voy a probar el grano que tiene una pinta ya buenísima. Hombre, aquí tengo este súper lomo. También puede ser una parte menos noble, ¿eh? Puede ser perfectamente porque no se va a ver. Estará dentro del arroz. Vale, el grano está, ¿eh? Sí. Pues venga, sácalo. Fuera del fuego. Como es un bacalao desalado, fuera del fuego lo que vamos a hacer es poner el bacalao. Porque la cocción es mínima. Os digo, esto es un espectáculo. Esto es un pedazo de arroz. Vale, dentro. ¿Cómo te lo pasas? Y yo digo, voy a acabar el caviar de coliflor, ¿vale? Venga, mientras yo le das dos vueltas, lo que hago es, os explico. Yo ahora tengo aquí el arroz. Javier le ha puesto las ramilletes de coliflor. Yo le voy a poner un ajo. Hemos hecho un aceite de ajo. Es simplemente aceite, los dientes de ajo, turbinar, mixar con el turmix, cortado. Cortado y tenemos un aceite de ajo. ¿Qué hacemos? El ajo, si os dais cuenta, no lo he puesto al principio. No lo he puesto en el sofrito. No lo pongo como ingrediente, sino lo pongo como especie. Nos va a reforzar el arroz y va a cambiar, bueno. O me atrevería a decir incluso potenciador de sabor. No, es un potenciador, porque no hay que abusar, evidentemente hay que poner poquito, pero un poquito realza el sabor del conjunto. Bueno, tú vas moviendo ahí y aquí lo que hacemos, os acordáis que hemos hecho este caviar de coliflor, que es la primera capa de la coliflor. Pues lo que hacemos, lima, que es muy refrescante, un poquito de piel, un poquito, pimienta y sal. Hay que decir otra cosa también, nos gusta la pimienta en el arroz. Bueno, nos gusta la pimienta en todos sitios, nos gusta la pimienta recién molida, ahora, recién molida. No cuesta nada tener un molinillo con la pimienta y ras, a emplatar. Venga, vamos allá. Ya tengo el arroz, ya está el punto, está perfecto, está la coliflor crujiente, está el bacalao cocido, pero al dente. Mientras tú en plata si pones esto, voy a cortar un poquito de cebollino para darle un toque más fresco. Lo veo. Estás en todo, Javier. Ya ves. Ya está, no voy a poner más. Ahora, súper refrescante, la coliflor, con la lima, con la sal, con la pimienta, este polvo, esta nieve, vamos a poner aquí, cubriendo sin miedo. O sea, hay que ponerle cantidad que sea para cubrir. Vale, suficiente. Siempre aceite de oliva. Nosotros nos bebemos el aceite de oliva virgen. Esto es un producto muy de aquí y maravilloso. Perfecto, vamos allá. Javier, toque maestro. Para darle un toque de frescor y de color. Y de sabor. Y de sabor. Perfecto. Cocina fácil, divertida y un sabor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.